Hola, pueblo salvadoreño, allí en El Salvador, saludos. No iba a hacer video hoy este día, pero al ver que aquí es donde yo me puta, yo me encabrono porque esto da penuria, esto da tristeza, da vergüenza ver como un sinvergüenza un explotador de niños tuitea diciendo en la ciudad delgado, en esta colonia tal encontré a un niño apodado El Farruco mira maldito, esto es lo que nosotros los salvadoreños odiamos de ustedes, los políticos basura que tenemos en el país, basura de basuras, los mil veces malditos y te voy a decir por qué porque este niño de 12 años debería de estar en una escuela o colegio estudiando preparándose para ser un joven letrado de futuro capacitado quien sabe ciencias políticas ciencias sociales naturaleza ciencias de la matemática que se yo debería de estar en la escuela estudiando pero vos maldito le regalaste una pelota solamente para ganar el voto pero estos niños como él miles en El Salvador deseando tener una beca para ir a la universidad o qué sé yo pero vos maldito este febrero 28 del 2021 vas para afuera seguir tuiteando estupideces perro y ya verás entre más estupideces hagan más vamos a ganar nosotros y próximamente van a tener otro gobierno más yuca más paloma en el 2024 no crean que el presidente Nayib Bukele es el único el que los quiere sacar también habemos más salvadoreños que estamos dispuestos a derramar la última gota por sacar la basura de la asamblea legislativa si ustedes basuras malditos los detesto hasta la muerte la asamblea legislativa Gracias.